Muy bienvenidos a otro nuevo video Vamos a poner estos rines De esta troca Echales acido Para quitar toda la mancha Continuamos Suscríbanse a mi canal Denle like amigos Quiero mandar saludos Para los que me siguen Seguidores saludos Continuamos Están amigos Están amigos Con observar la forma Están amigos A ver como nos queda Continuamos No No, no tengo No 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 ¡Gracias! 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 ¡T р graffiti! ¡Y voy a! ¡Cuando ya estén listos! Digo, la amiga, la amiga, a este nos vamos. Amigos, me quedo, miren. Verla ya, amigos. Vamos. A este lado. Verla ya, amigos. Amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal. Hasta el siguiente video. Amigos, si les gustó el video.